Saludos y muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Antoliano Peralta, quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, con quien hablaremos largo y tendido de diferentes temas. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a analizar las principales informaciones ocurridas durante toda la semana. Durante esta semana, una de las principales informaciones ha sido la comisión nombrada por el Poder Ejecutivo para tratar de ayudar a materializar la reforma policial que procura el presidente Luis Abinader. Y para ello han sido integrados a esta comisión personas de diversos sectores, entre ellos periodistas, empresarios y de la sociedad civil organizada. El presidente Abinader ha dicho que no se cansarán y lo cansarán en su lucha por lograr una policía eficiente y que responda a los nuevos tiempos, pero para algunos esta comisión no resolverá el problema, pues muchos de sus integrantes no saben nada del tema. Por el contrario, son parte del problema, pues históricamente tienen encargados a ellos, cargados a ellos y a sus casas, choferes policías, jardineros policías, seguridad policía y otros beneficios. Otra noticia importante esta semana ha sido la extensión por otros 45 días del estado de emergencia sanitario, mientras aumentan los números de personas vacunadas en distintos puntos del país, pues entiende que el levantamiento del toque de queda y del estado de emergencia está íntimamente relacionado con la vacunación y la disminución de los casos del COVID. Otra noticia ha sido el inicio de las clases escolares presenciales. En distintos puntos del país va una advertencia del ministerio de que se aumentan los casos de COVID en las escuelas, entonces será necesario volver a la virtualidad. Las clases han comenzado en los lugares en donde se registran menos casos de COVID, pero la asistencia ha sido mínima. De hecho, hay más personal docente y técnicos en las escuelas que estudiantes, aunque se espera que esta realidad pueda cambiar en los próximos días, según las informaciones preliminares. La noticia más importante esta semana ha girado en torno a las docenas de personas muertas por la ingesta de una bebida hecha con metanol. Aunque las autoridades saben durante todo el año dónde se producen esas bebidas y no es la primera vez que hay decenas de muertos, para calmar a los medios de comunicación, inician redadas y allanamientos en los que de manera rápida atrapan a los fabricantes, incautan una gran cantidad de bebidas adulteradas, incautan galones de cleren y otras bebidas, para complacer el morbo de los medios de comunicación y la sociedad que está encripada por la muerte de 35 personas hasta el momento. Nada más estúpido por parte de las autoridades que esas incautaciones inmediatas, pues demuestran que sabían dónde estaban las bebidas, dónde se producen, pero es obvio que son parte del problema con su indiferencia pagada por los fabricantes de esas bebidas y la adulteración de otras. Otra fea noticia esta semana ha sido el inútil enfrentamiento entre el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el diputado Botello, por la colocación del tema del 30% de los fondos de pensiones en la agenda del día, cuando se supone que sencillamente hay que acogerse al protocolo de agenda, modificarlo si es posible de acuerdo a ese mismo protocolo y continuar haciendo lo que hay que hacer, pero no pasó así. Sencillamente parecían dos viejas chismosas. Finalmente, otra noticia importante es que una representación de las organizaciones colectivas ciudadanas y ciudadanos del campamento por la dignidad levantado frente al Palacio Nacional solicitó a la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno ratificar su apoyo a la inclusión de las tres causales en el Código Penal como posición oficial del partido, como lo habían hecho desde el año 2016. En la carta recordaron al PRM el compromiso expresado por el partido desde su formación y ahora durante el periodo de campaña con la protección de los derechos de las niñas y las mujeres. Señalaron que el cambio no puede ser hacia atrás y que debe avanzar hacia garantizar mayor derecho a la salud y a la vida más digna de todos y todas. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya está con nosotros el consultor jurídico del Poder Ejecutivo con quien hablaremos sobre importantísimos temas. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta con quien hablaremos sobre diferentes temas pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. Antoliano Peralta es doctor en Derecho egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal otorgado por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Durante su vida profesional se ha desarrollado como un distinguido abogado litigante y consultor para entidades públicas y privadas con especialidad en materia electoral. Es coautor y autor respectivamente de las obras Reformas a la Constitución Política Dominicana editada por gente en el año 2012 y precisiones jurídicas y otros temas. Además es articulista en diversos periódicos nacionales tales como La Nación, Hoy, Acento y Metro. Para mí un inmenso placer tenerlo aquí en Verdades al Aire. Gracias, muchas gracias Adolfo, el placer es mío. Hace tiempo que queríamos tener esta conversación y las circunstancias no la permitían, pero aquí estamos. Aquí estamos, gracias a Dios. Para mí también es un placer tenerlo aquí, pues le respeto mucho antes de ser lo que hoy es. Gracias, lo sé. Quisiera comenzar preguntándole, ¿cómo es ser consultor jurídico? ¿Es estresante? ¿Es interesante? Es una actividad intensa. A mí me resulta interesante y en cierto modo grata porque hago una actividad que me satisface hacer. Sin embargo, yo lo defino de esta manera. En una institución hay un departamento legal que la gente normalmente dice es legal, ¿verdad? Y esa, en todos los ministerios, en todas las instituciones, el departamento legal siempre tiene mucha carga. Bueno, pues imaginemos que este es el departamento legal de la nación. Es decir, donde, aunque es del poder ejecutivo, pero convergen situaciones diversas y de todo el poder ejecutivo, de manera que es una carga. Y si, en adición a eso, usted tiene un presidente que trabaja 25 horas, pues entonces eso complica un poco la cosa. Yo le hago la pregunta precisamente por eso. Tenemos un presidente que trabaja 25 horas, puede cometer pifias en materia jurídica y se lo puede atribuir al consultor jurídico. Por ejemplo, recuerdo cuando cuando se dijo desde el Palacio que se iba a establecer un impuesto al salario número 13. Eso no pasó por sus manos. Esa decisión no fue suya. No, no. Eso generalmente se maneja a través del Ministerio de Hacienda y el equipo económico. ¿Sin consultar con el consultor jurídico que diga la pertinencia o no? No necesariamente. O sea, el presidente y los ministros deciden cuáles asuntos entienden que deben consultar o llevar a la consultoría. Hay que tomar en cuenta también que los ministerios tienen su propia dirección legal. O sea, que no se puede atribuir a la consultoría un hierro de esa naturaleza. No todo, no todo. Mire, esa comisión de reforma policial que ha sido integrada tiene varios integrantes. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que busca en sí? Bueno, esa comisión es una comisión para reforma de la estructura legal e institucional de la policía. Y alguna persona han comentado que estos señores que están ahí no son expertos en asuntos policiales. y no todos incluso son expertos en asuntos legales. Sin embargo, el decreto se explica por sí mismo porque el decreto dice que que esta comisión que ellos no se definen como comisión sino un equipo de trabajo para la reforma de la policía que ellos se asistirán de los técnicos y profesionales que estimen conveniente y necesario. O sea, esa comisión a su vez va a buscar otros técnicos que los oriente ahí. No, esa comisión se asistirá, se acompañará de los técnicos que estimen necesario. Es decir, la comisión tiene, por ejemplo, que revisar un proyecto de ley para, si tienen que reformar la ley de la policía, si tienen que redactar un reglamento, si así lo entienden necesario. Exacto, eso es lo que le digo, la comisión se asistirá en cuanto a lo que era pertinente de otros que no están en la comisión. Sí, si así lo entienden necesario. Pero, ¿cuál sería el papel de ellas? Digamos, ¿qué van a hacer ellos? ¿En qué entran ellos? No, ellos lo que son es coordinadores de la reforma a la policía. Es decir, ellos son los que van a coordinar la reforma. Ellos tienen que hacer una propuesta al señor presidente de cómo debe estar estructurada la policía. Es decir, en términos legal e institucional, ¿no? Ahora, como acabo de decir, si hay una persona a quien ellos deben pedir una opinión, lo acabo de decir, el decreto lo dice, ellos están incluso asistidos desde ya, de técnico para eso. Y el mismo decreto dice que si fuera necesario requerir otras opiniones lo podrán hacer. ¿Por qué no hay en esa comisión, digamos, ex-cefes de policía que pueden aportar lo que pasa desde adentro? Digamos, expertos en materia constitucional porque se necesitan ribetes, expertos en materia penal porque se necesitan ribetes. ¿Sabe por qué? Tienen empresario, periodista y... Sí, sí, fíjate Adolfo, por lo que acabo de explicar. O sea, estos señores son garantes de que ese trabajo se hará y se hará bien. Ellos no tienen necesariamente todos ellos que elaborar la mecánica del trabajo. No necesariamente. Por ejemplo, ahí hay personalidades de tanta... tanto peso moral como Monseñor Osoria, como... la profesora Mukien Sambén. Ahí van a seguir el proceso, supervisores del proceso con la garantía moral que tiene su persona. Fundamentalmente, sí. Y de todos modos hay personas dentro de la comisión que también tienen... son conocedores de... Sí. de... son abogados y personas preocupadas y estudiosas. Ahí está, por ejemplo, Manuel María Mercedes, que es el presidente de los derechos humanos, que tiene toda su vida dedicado a esto. Ahí está Ricardo Nieves. Ahí... Bueno, hablo de memoria, pero sé que hay abogados. Sí. Ahora, yo defino, y eso no lo dice el decreto, sino una interpretación mía, que el presidente escogió a esta persona para darle la garantía del lugar, la confiabilidad del lugar. Porque suponte tú que esa comisión reciba de los técnicos que le asisten, que están definidos y otros que puedan requerir, reciban una propuesta, bueno, ellos tienen la suficiente capacidad para discernir y saber que eso no conviene en la reforma o que sí conviene. Esta reforma de algún modo implica que no ha servido la ley de reforma policial, que es una ley del año 2014. Porque comenzar a hacer una reforma sin implementar esa ley más su 21 reglamentos significa haberlo estudiado y desecharlo. ¿O me equivoco? Sí, no, mira, la comisión decidirá cómo lo hará, pero probablemente si hay que revisar la ley la revisarán, pero tú mismo has dicho que los reglamentos no se han hecho. Habrá que hacer los reglamentos. Si hay que hacer los reglamentos sin tocar la ley, se harán los reglamentos sin tocar la ley, pero por lo menos se harán y se harán con la confiabilidad y la garantía que da una comisión como esta. Pero de entrada se va a revisar todo, la ley, reglamentos, lo que haya que revisar, porque lo que Luis ha dicho es necesito hacerlo y voy a hacerlo y lo voy a hacer bien y eso implica hacer lo que hay que hacer. Cuésteme lo que me cueste. Exactamente. Ok. Vi en el periódico un titular que decía que la comisión había elaborado un cronograma de trabajo ya y un plan, un método de trabajo. No conozco el plan porque no soy parte de la comisión y ellos tienen que rendirme cuenta a mí, pero ya la comisión explicará porque no soy vocero de la comisión, ¿verdad? Mi trabajo terminó en cierto modo en esta fase, en esta fase, terminó cuando se publicó el decreto. Habrá de suponerse que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo reasumirá nuevamente una tarea cuando la propuesta esté elaborada. En razón de que si esos reglamentos los va a firmar el presidente por decreto, deben ser previamente revisados por la consultoría. Obviamente. Mire, antes de ser presidente, Luis Sabinader tenía una propuesta precisamente para modificar a la policía en la que participaron incluso amigos del exterior. Recuerdo que vino Guiliani y una serie de personajes de la policía de Nueva York. ¿Lo que se va a hacer ahora, se va a complementar o se desechó eso que se tenía antes? La idea de reformar la policía y la idea de mejorar el nivel de vida de la policía es permanente y es el mismo. Ahora, los métodos pueden cambiar con el tiempo. Es decir, lo que ocurría hace dos años no tiene que ser necesariamente lo que esté ocurriendo ahora. pero cuando la comisión presente su propuesta el presidente sabrá si esta le satisface y se corresponde con su ideal de la policía. Para coayuvar con la materialización de ese importante plan que pretende el presidente Luis Sabinader sobre la policía nacional es necesario la aprobación ya del código penal porque hay elementos en el que entra de manera directa. ¿Qué se está haciendo entonces para motivar que ese código se apruebe sin mayores dilaciones? No, el código se está trabajando a todo vapor. Esa es la información que tengo de la Cámara de Diputados. O sea, la última vez que conversé con Alexis Jiménez que es el presidente de la comisión en la Cámara de Diputados la última conversación que tuvimos que ellos lo estaban viendo artículo por artículo y que no se... Pero estamos conscientes de que se necesitan necesariamente para... El código se necesita reformado para la reforma policial y sin la reforma policial. Y sin la reforma. Como quiera porque las leyes como los seres vivos envejecen. Perfecto. Y ahí en una época ocurren surgen determinados tipos penales que no existían en el momento en que se concibe una ley. Por eso que las leyes hay que irlas reformando. Lo que critica algunos sectores es ¿por qué no se implementa la ley? ¿Cómo va a ser una reforma sin la implementación de la ley? Y una reforma de, digamos, los reglamentos sin implementar los reglamentos. Hay nueve reglamentos aprobados de 21. ¿Por qué no mejor poner en práctica la ley? Y darnos cuenta de que sirve o no sirve para dar el paso siguiente a la modificación. Bueno, Adolfo, como dije hace unos minutos, la comisión decidirá lo que conviene hacer. A lo mejor la comisión decide que lo que necesita la policía es implementar la ley. Es posible. También, también es verdad. No hay que poner las carretas delante de los jueyes. Porque, mire, se ha hablado siempre en los últimos años de una necesidad de una reforma constitucional. Se supone que desde la consultoría del Palacio Nacional tomando en cuenta algunas visiones que tiene el presidente Abinader de reformas, ¿se está trabajando en ese proyecto o no? No. ¿No? No. Pero el presidente en su plan de gobierno y de viva voz ha manifestado interés en algunos asuntos que implicarían reformar la constitución. No quiere decir que se esté hablando en este momento de reformar la constitución. Lo que estoy diciendo es que algunas aspiraciones de reforma que tiene el presidente como la reforma del Ministerio Público sobre lo cual yo... O sea, está consciente de que hay que reformar pero no lo tiene en su plan ahora. No, él decidirá cuando entiende que es el momento conveniente pero si yo digo ahora como en mi calidad de abogado que que algunos de los asuntos que él aspira hacer implicarían reformar la constitución. Por eso es que pregunto porque se supone que si algunos de los asuntos que él pretende hacer implican la reforma constitucional ¿por qué no se ha iniciado ese proceso? Yo no lo sé. Eso lo dirige el presidente. Es una buena pregunta. Quizá él entiende que todo tiene un momento oportuno. El gobierno tiene ocho meses. Vale. Son cuatro años. Él sabrá cuándo es el momento oportuno. Se lee el Eclesiastes y entendió que a su tiempo todas las cosas fueron posibles. Hay un tiempo para vivir, para todo bajo el sol. Para reír, para llorar. Qué bien. Mire, ¿qué tiene en calpeta la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo sobre necesidades que haya que transformar, que beneficien al país? Oh, Adolfo, si comienzo a numerártelas ahora, ¿se nos podría ir el programa completo? Lo que vamos a hacer en dos minutos usted me va a decir cuáles son las más importantes. Vamos a la primera pausa comercial. Bien, continuamos con esta interesantísima entrevista con Antoliano Peralta. Antes de irnos a comerciales le hice una pregunta sobre cuáles son los proyectos que tiene en calpeta la consultoría de interés colectivo que puede al país. Mira, Adolfo, la consultoría es como un molino de harina que no se para, que vive moliendo constantemente. Pero yo te voy a decir que actualmente de las cosas que estamos trabajando para mí la más trascendente es un plan de reforma de la jurisdicción contencioso-administrativa y de la procuraduría ante el tribunal contencioso-administrativo. O sea, hay una comisión de abogados amplísima porque tuvo que ser así porque son varios instrumentos y entonces se han creado dentro de esa comisión subcomisiones que por cierto van a rendir un informe en esta semana por venir. ¿Y qué se está haciendo ahí? Bueno, la ley 107-13, ¿verdad? Que es una ley fundamental en la relación para regular la relación... Administración pública en los ciudadanos. Sí, entre los ciudadanos y la administración. Esa ley no tiene reglamento. Nosotros estamos revisando un proyecto de reglamento que se está adecuando para someterlo. Esa comisión lo está trabajando por decisión de la consultoría jurídica y con el acompañamiento de la consultoría para luego discutirlo con nosotros y sometérselo al presidente. También se está revisando la ley que regula el procedimiento contencioso administrativo. También se está trabajando en un proyecto de ley para la Procuraduría ante el Tribunal Superior de Administrativos. Entonces, ese es un trabajo fundamental. Nosotros también... El profesor Garrote está trabajando con ustedes en esa materia. El profesor Mazó está... Mazó Garrote, sí. El profesor mío en la maestría de Derecho Administrativo. Muy bueno. Sí, sí, muy bueno. Bueno, pues, él está en la comisión. Vamos a sacarle el jugo a ese hombre que sabe de eso. Sí, no, y él está dispuesto y está colaborando de buena manera. Pero también estamos trabajando... Hay una comisión que tiene lista ya una ley de indulto. Sabes que la Constitución prevé la figura del indulto, pero no hay nada que lo reglamente. Sí. Y algunos presidentes, en alguna ocasión, se han dispuesto indultos de una manera arbitraria, me da la ganar y sin regla, y en otras no se indulta a nadie. Los dos extremos son malos, digo yo, porque hay una persona, por ejemplo, que está en una... Debe haber un parámetro para ver quién califica de un indulto. Debe haber un parámetro y la ley... en materia de droga no hay indulto, pero que se diga taxativamente. Exactamente, exactamente. Violador de niños no hay indulto aunque lo pide el Papa. Perfecto. Una ley que lo establezca porque la Constitución se lo ha dejado a la ley. Entonces, tenemos riesgo de que un día llegue un presidente que diga, bueno, voy a indultar narcotraficantes o violadores. En el pasado ha ocurrido y que se vendían los indultos incluso. Así es. Sin embargo, hay otras personas que son, por ejemplo, enfermos terminales que deberían ya... Están condenados a 20 años, tienen 18, pudieran estar en un hospital o hay personas que cometieron un hecho cuya culpabilidad era dudosa y los jueces lo condenaron. El Poder Ejecutivo puede enmendar un poco eso cuando haya cumplido cierta pena. Hay una gente que se ha demostrado regeneración real en la cárcel. En fin, hay circunstancias que los técnicos la apreciarán. Bueno, pues, se trabaja en eso y nosotros ya ves que anunciamos también la ley de referendo que esa la depositamos y así tenemos una carpeta. Eso vamos a hablar en breve. Una carpeta repleta de... Mire, el presidente ha tocado un tema sensitivo que es la reforma fiscal. Para esa reforma fiscal se necesita modificar leyes. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? No, eso está a nivel todavía del equipo económico. Todavía. Sí, en esa fase no ha llegado digamos a la revisión legal. Pero estamos conscientes de que hay que modificar algunas leyes para que se implementen. sí, presumo que sí. Yo no he estudiado la situación, pero presumo que sí. Me gustaría tocar también el tema de las armas ilegales. ¿Cómo se va a hacer? Porque no creo que el presidente tenga facultad para que alguien, un delincuente, lleve su arma ilegal sencillamente comprársela, que no es lo que establece la ley, sino sancionar al delincuente. No, hay un decreto. Pero eso no se puede hacer por decreto. Y se creó, no, la ley establece, los decretos no están por encima de la ley. No, no, pero no he dicho eso, lo que iba a decir es que hay un decreto reciente que no sé si se ha hecho público, pero que fue emitido, incluso se firmó el mismo día o al día siguiente del decreto que creó la comisión. Quizás ustedes lo que saben de comunicación por razones noticiosas dosifican las informaciones pero si no se ha publicado se publicará. Eso crea una oficina para que tiene que ver con esto, con el desarme. Mira Adolfo, por la vía que sea, lo que el gobierno tiene que lograr y el Ministerio de Interior y Policía y la propia policía. Por la que sea no, hay una sola vía y hay la legal. Y de entrada quien tiene un arma ilegal le tocan tres años mínimo. Sí, bien. Por eso me gustaría saber cómo que se va a hacer eso. Pero por eso dije, por la vía que sea, cada vez que yo da por supuesto que cada vez que yo emito una opinión estoy partiendo de que es sobre la base de la ley. Entonces yo digo, hay que crear las condiciones para que la gente para rescatar las armas ilegales que están en manos de particulares. ¿Y cuál sería la condición que se cree para eso? El decreto al cual me refiero se refiere únicamente a las armas del Estado y probablemente... ¿A las armas del Estado? Sí, o sea, sí, a las armas del Estado. O sea, un arma es un bien que tiene un dueño. Sí. Tú puedes ir a una armería y comprar una pistola, ¿verdad? y te dan una licencia para portarla, pero esa pistola es tuya y tú la vendes. Ahora, si tú eres funcionario público y te entregan una arma y te dan una licencia, tú no eres el dueño de esa arma, tú no la puedes vender. Entonces estamos hablando del decreto que se circunscribe a las armas del Estado. Digamos un general que ya no es general y que tenían que devolver el arma, no la devolvió nunca. ¿Ese es el tipo de arma que queremos recobrar? No, todas. Lo que pasa es que tú mismo has dicho que las armas ilegales en manos de particulares y que no son del Estado tienen una regulación en la ley. Lo que hay es que seguir lo que dice la ley. Seguir el curso de la ley. Si seguimos el curso, perdónenme hermano, cada delincuente que vaya a entregar su arma va a presa. No, pero quiero explicarte primero una parte y luego vamos a esa. Muy bien. Mira, lo que dice el decreto es que si Adolfo Salomón era viceministro y terminó sus funciones y tiene un arma que se le entregaron legalmente pero que no es de él, debe devolverla. Claro. No tiene que ir preso por eso, lo que tiene que hacer es devolverla. Claro. Hay mucha gente que tienen armas porque ocuparon funciones o por lo que sea. ¿Y creen que son igual que los vehículos? Exacto. Hay más de 3.000 vehículos que están en manos de particulares que salieron de la función y no quieren devolverlas. Así es. Así es. Entonces, con respecto, eso está explicado, con respecto al tema de las armas ilegales que son de particulares que llegaron de manera ilegal, bueno, la ley establece un procedimiento y el Ministerio del Interior sobre eso no se ha dictado reglamentación. El Ministerio del Interior establecerá su programa y dirá cómo la van. Todavía no hay una base legal de cómo un delincuente entrega su arma, yo le voy a dar 75.000 pesos y no va a preso. Hay una ley que lo regula. El Ministerio del Interior determinará de qué forma y sus bolseros lo explicarán. El bolsero no ha pasado por consultoría, no tiene que pasar. No, ese tema no, el otro sí. Se emitió un decreto, por eso me refiero a la otra parte de manera más pormenorizada. Deberían explicarle bien eso al país porque eso trae un choque legal que podría surtir sus efectos. Uno conoce las buenas intenciones de las acciones pero no podemos poner al presidente al margen de la ley por buenas intenciones que tenga. No, el presidente no se ha referido a ese tema. El presidente sencillamente ha manifestado el interés de que no hayan armas ilegales en manos de los particulares. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Cuando te invite a Chubasca aquí, él se lo va a explicar. No, no quiere. Al más alto funcionario de la nación. El más alto de verdad. De tamaño. Mire, hermano, quisiera saber en qué va el proceso para ver si es rescindible o no el denominado peaje sombra. Se puso en manos de Manuel Esqueda Guerrero para que lo estudie, pero supongo que hay una comunicación biunívoca entre ustedes. Sí, bueno, entre Manuel Esqueda y yo hay una comunicación siempre con y sin eso. ¿Verdad? Es un gran amigo. Tal como tú has dicho, el presidente, desde que asumió la función, revisando algunos temas, entendió que, y aún antes de asumir, que este contrato era de alguna manera un poco lesivo al Estado, al gobierno. Entonces, para no tomar una decisión a la ciega, escogió a la oficina de Manuel Esqueda para que les rindiera una opinión. No la ha rendido. Y por tanto, pero sobre eso... ¿Pero ha habido algún avance que se sepa? No, 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 no. Nunca hemos hablado de ese tema, el doctor Esqueda y yo, que no sea para el apoderamiento. ¿Y cómo se le da seguimiento entonces? ¿O no tiene un plazo límite o algo así, no? No, no hay que darle seguimiento. Él rendirá su opinión en un tiempo razonable y cuando rinda la opinión la socializará con la consultoría. ¿Cuál sería un tiempo razonable? Mira, Adolfo, para dar una opinión, una consulta, consulta con fundamento y de peso sobre un tema como ese, es difícil establecer un plazo porque depende del tiempo en que se logren recabar los documentos y las informaciones. A veces tú, eso es como cuando tú destapas algo y se va haciendo un cráter más profundo. Más de un año no debería todo así. No, no, claro que no, pero estando en manos de Manuel Esquea, yo confío en que es un hombre muy trabajador y con una experiencia incuestionable. Y yo apuesto a que dará y dirá lo que tenga que decir. Sí, sí, eso lo creemos todos. Sobre el aeropuerto de Bávaro, ¿qué papel jugó la consultoría en la decisión que se tomó de rescindir ese... la consultoría del IDAC? ¿El Ejecutivo no tuvo nada que ver? No, es una decisión del IDAC. Pero apoyada por ustedes, ¿no? No, es una decisión del IDAC y de sus asesores legales. Eso no es una decisión del gobierno central. Ok. Entonces, todavía no sabemos en qué... Porque lo que el Poder Ejecutivo quiere y la consultoría quiere es que en ese y en cualquier otro tema de esa naturaleza se respete la ley, se respete el debido proceso y en cuanto a mí personalmente, ojalá que se hagan los dos aeropuertos. Ojalá yo que lo rueden un poquito para miches, para que... Sí, claro. Porque el aeropuerto está, digamos, que en la zona es bávaro, pero más hacia el oeste que el aeropuerto de Punta Cana. Si los rodaran un poquito para miches, yo feliz, ¿verdad? Por mi condición de michero. Pero además, eso beneficiaría en términos económicos, en términos de empleomanía, a miles de personas. Sí, sí. A mí me encantaría que ese aeropuerto se hiciera. ¿Y cuál es el problema? Ahora, si el IDAC entiende que hay algunos requisitos legales y reglamentarios que esta propuesta debe cumplir, bueno, pues que la cumplan. Y tengo entendido que el asunto está en los tribunales, ya los tribunales decidirán. Mire, ha dicho el canciller que es preocupante lo que está pasando en Haití y que podría afectar a la República Dominicana. En términos legales, ¿se está haciendo algo para nosotros resguardarnos? Bueno, no en términos legales. Yo presumo, y esto no es una competencia nuestra, pero que en términos militares, cada vez que Haití se alborota, el Ministerio de Defensa toma sus medidas. Y eso tú lo sabes más que yo, que eres de la zona. Sí, toma medidas, pero casi siempre se nos está acusando de vulnerar derechos, de no hacer tal o cual cosa. Se me ocurre que estando usted ahí un hombre, además de súper inteligente, rápido, digo, bueno, vamos a resguardarnos de esta o de tal forma para responder a... El Ministerio de Relaciones Exteriores cuida la parte, digamos, diplomática de este tema y el Ministerio de Defensa, como su nombre indica, cuida la defensa. Yo creo que la República Dominicana no tiene por el momento nada que temer con eso. Pero teníamos algún tipo de acuerdo para materializar con las autoridades de Haití, beneficioso para las donaciones. Bueno, el presidente hizo un anuncio, ¿verdad?, hace algunos meses sobre eso y la aspiración y la tendencia de este gobierno ha sido de mantener unas relaciones armónicas con Haití. Bueno, de lo que yo sé que usted sabe mucho porque usted lo llevó al Congreso Nacional, es del anteproyecto de regularización de referéndum. ¿qué buscaban básicamente con esto y en qué van los aprecios para la materialización? Mira, tal como dije ahorita y como tú bien sabes en tu condición de no solo de comunicador sino también de jurista, la Constitución desde el 2010 que luego fue modificada en el 2015, deja establecida la necesidad de una serie de leyes que la complementan, ¿verdad?, que la regulan. Una de ellas es la de referéndum. Entonces, hay, digamos que para así someramente explicar, la Constitución habla de tres tipos de referéndum. Uno para los asuntos municipales, uno el referéndum consultivo y otro el referéndum aprobatorio. Este último es para reforma constitucional, el consultivo para consultar un tema que de carácter legal y tomar decisiones. Solo que no siempre este referéndum consultivo es necesariamente vinculante, sino es para que los legisladores formarse una opinión de qué es lo que piensa la gente. Ahora, eso a nosotros nos parece interesante y creo que a toda la mente sensata le parece lo mismo de que es bueno porque eso contribuye con la apertura democrática y con la participación ciudadana en la toma de decisiones. Ahora, igual que como decía ahorita del indulto, no hay una ley que lo regule. Por tanto, yo no sé cómo se aplicaría un referendo se materializaría, se ejecutaría. Pero es simplemente eso o hay la intención de llevar algunos temas al referendo. No, la ley no se sometió para un tema en particular, pero me voy a referir a eso y me voy a referir a lo que tú quieres que me refieras. Y va a referir en dos minutos. Vamos a una segunda pausa comercial. Bien, continuamos esta interesante entrevista con Antoliano Esperanza. Antes de irnos a comerciales, usted tenía la palabra. Sí, yo te decía, Adolfo, del referendo. El referendo era una necesidad a la cual se había referido el presidente de cuando era candidato. Y él siempre decía y ha estado diciendo y lo mantiene que hay determinados aspectos de la constitución que para reformarlo debe decidirlo el pueblo. Y eso mismo dice la constitución y eso mismo es lo que se ha hecho constar en la ley. Ahora, el mismo presidente y el obispo Osoria, Monseñor Osoria, no, Monseñor Castro de Higüey y otras personalidades han dicho a propósito del tema de las tres causas, de las tres excepciones del aborto con relación al código que se está, la reforma del código penal que se está conociendo. Seguro que tú has visto que el obispo dijo esto debería ser objeto de un referendo. la primera dama incluso dijo que le gustaba la idea y hasta el presidente lo repite. Pero algunos no saben cuáles son los temas que van a referendo. Bueno, eso podría ser objeto de un referendo consultivo no aprobatorio porque eso no es un tema constitucional. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo aplicar un referendo si no tenemos la ley que lo regule? Decía alguien estos días en la consultoría uno de los abogados de allá me decía esto es como que la constitución dice que hay que convocar la asamblea electoral para hacer las elecciones. Imagínense que no haya ley electoral. No hay la ley. La constitución lo dice pero no hay ley electoral. Entonces el referendo es necesario para cuando hay situaciones como esa que estamos viviendo ahora o cualquier otro tema de interés que aunque no sea un tema que aunque el referendo consultivo no sea vinculante pero yo te voy a decir una cosa es muy difícil para un legislador cuando el 75% de la población en un referendo dice estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo ponerse de espalda o a favor de una decisión que ha sido rechazada. Las presiones han llegado tan lejos que le están pidiendo al presidente que fíe oposición pero ya el presidente ha fíado oposición sobre ese tema bueno el presidente ha dicho lo que él cree la suya pero lo dijo lo dijo antes de ser presidente claro y ha sido consono porque ha repetido lo mismo él está de acuerdo con las tres causales pero me parece muy correcto y yo lo he repetido esto antes que él no trate de imponerle eso a nadie es un tema muy ideológico muy personal y yo creo que cada y menos desde el ejecutivo porque digamos que desde el partido puede hacerse algo algo eh digo algo porque como es algo que tiene que ver con vida tiene que ver con religión tiene que ver con moralidad es difícil imponer un partido a cualquier legislador tiene que ser su libérrima voluntad expresada allí si es un tema muy muy íntimo verdad porque incluso hasta del partido mira Adolfo imagínate que tú el presidente del partido te diga a ti que tú tienes que estar de acuerdo o en contra de un tema como ese y que tú pertenezcas a una iglesia a una filosofía que te lo prohibite y bueno esa es mi convicción y yo no quiero violarla pero Luis tiene la suya eso significa o podría significar que cuando ese tema llegue al palacio que habrá de llegar lo vetará el presidente o respetará la voluntad de las mayorías en democracia esa es una fase que no ha llegado y que yo no quiero adelantarme porque estaría yo adelantado en opinión del presidente pero si ocurriera ya sé que el presidente se decidiría por la decisión más más sensata y más apegada a la ley mire yo quisiera su opinión sobre un anteproyecto de ley que busca el no pago de la reinscripción en los colegios privados mira no ha pasado por mis manos como suele pasar o sea pero me voy a referir a eso normalmente la mecánica es que si una persona bueno cuando son iniciativas del poder ejecutivo no de particulares ¿verdad? generalmente cuando un funcionario toma una iniciativa la envía al poder ejecutivo para ser sometida y eso entonces se discute y se revisa en la consultoría de esto yo no sé de quién es la iniciativa de Amado el diputado Amado que del PRM ah de Amado de la provincia sí claro bueno pero él la sometió él la sometió directamente claro hay dos proyectos no muy bien a veces hay tanta falta de humanismo que dos proyectos sobre una misma cosa bueno puede ser que otro legislador se le ocurra lo mismo y un legislador cuando es un legislador que tiene iniciativa legislativa es lo que somete su proyecto ahora cuando es un funcionario que no tiene iniciativa se la envía al poder ejecutivo al presidente de la república a la consultoría para que por esa vía que si tenemos iniciativa legislativa cuando digo tenemos me refiero al presidente entonces se somete esta la sometió el diputado Amado Amado Díaz si y también el Dorito sometió lo mismo bueno bien mira yo pienso que este tema de los colegios con la reinscripción y los libros y el eso hay que regularlo yo no yo no conozco los detalles del proyecto de ley pero estoy de acuerdo que eso hay que regularlo que así no puede ser porque si usted si usted está inscrito en un colegio o su hijo está inscrito en un colegio bueno porque tiene que volver a reinscribirse todos los años exacto bueno con ese dinerito es que se hacen las aulas nuevas de los colegios y a la vuelta de 10 años usted ve que el dueño del colegio es el dueño del barrio así es bueno mire en que va en términos legales porque supongo que desde la consultoría ahí si tiene usted que ver la materialización de algunos aspectos para el desarrollo de la provincia de Pernales las tierras y esas cosas que hemos hecho que podemos esperar yo sabía que en esta entrevista o salía Pernales o salía Miches a relucir ah que bueno es que usted es Michero y yo de Pernales así es mira Adolfo seguro que tú conoces que que se anunció la creación de un fideicomiso ¿verdad? sí eh la dirección de alianza público-privada que dirige Simón Freon es quien está manejando este tema de Pernales yo tengo información porque participo de algunas reuniones donde incluso la consultoría como tal de manera ex oficio tiene un asiento en la en el consejo de la dirección de alianza público- que se conozca el tema de Pernales claro sí sí me podría hacer representar por ti estaría muy bien representado claro pues mira lo de Pernales va bien y quiero decir que aunque eso no fue la pregunta también lo de Miches va bien pero ¿qué significa que va bien? porque va bien de que Luis fue y anunció todo que anunció todo pero he sido testigo de que se están haciendo trabajo de yo me refiero hay muchas tierras ahí que hay que embrujarse con la gente y pagarle su chelito y esas cosas que ha pasado con eso voy para allá Sigmund Freud no ha dicho nada de eso no pero está trabajando como dicen ahora imitando las telefónicas aunque usted no me escuche estoy trabajando con usted no mira he visto a Sigmund trabajando en eso de manera incansable igual que el viceministro de cultura Carlos Peguero que tiene a su cargo también de turismo perdón de turismo que tiene a su cargo esos trabajos de Pedernales todo lo que veo es positivo y creo que Pedernales puede flotar en cualquier momento yo no entiendo como no hay un agente de Pedernales en una comisión que tiene debería estarlo ahora siempre nos subestiman pero nada no, no, no no creo de eso lo ha beneficiado pero hay una situación hay que hay parte de la tierra en Pedernales que está infectada por la acción judicial de personas que siempre se aprovechan de esto para sacar beneficios personales hay que tomar medidas y la justicia tiene que colaborar en eso para sanear legalmente la tierra de Pedernales a lo fin de que esto se pueda desarrollar igual en Miche en Miche menos en Miche menos hay menos problemas legales siempre que la tierra coge valor e interés surgen este tipo de cosas y como nosotros estamos tan cerca de Bávaro y Punta Cana donde hubo un entrenamiento hubo gente que se entrenó en eso y ya están rodando para Miche pero en Miche hay menos problemas ¿sabe por qué? porque la tierra de Pedernales parece que no hace tanto eran tierra del estado en muchos casos en Miche históricamente la tierra son propiedad privada con sus títulos antiguos y han venido de familia y la han heredado hay algunos tipos de problemas menores como problemas entre herederos determinación de herederos y cosas así en el caso de Pedernales como éramos ciegos y no teníamos esa necesidad hubo unos sabios que sacaron títulos ni siquiera conocían la provincia pero se diligenciaron con esas mafias que había enquistadas sacar los títulos y eso es lo que ha tenido problemas ahora ayer me dijo el director del IAD que precisamente sobre un proyecto ¿sabes qué? quería preguntarle perdón sobre eso el director del IAD que ha ido a Pedernales y quiere el proyecto de Prodebá proyecto de Prodebá para pasarlo a un ingenio de Barahora de una forma irregular lo que se dice en mi provincia es que hay una bendita mafia que pretende apoderarse de esos terrenos en la que está gente del IAD para pasárselo a un ingenio esos terrenos los dio el IAD cuando Hipólito Mejía hubo asentamientos ahí te voy a decir me vas a referir a eso aunque no soy vocero del IAD pero mencioné al director del IAD para decir que en el programa de desarrollo turístico de Miches que el presidente fue hace poco y anunciaron seis proyectos uno de esos de lo que está por iniciar tiene un pequeño problema con una porción pequeña de tierra que está ocupada por un supuesto parcelero ayer me reuní con el director del IAD que fue a visitar la consultoría y me dijo que venía de Miches de resolver eso ahora lo que me dijo el director del IAD el director interino del IAD el señor Danilo Rosario es totalmente contrario sobre Pedernales de Juancho particularmente es totalmente contrario a esa a esa versión a esa versión a la versión de mi comunidad es lo que dice que eso hay que desarrollarlo que hay que rehabilitarlo y que hay que ponerlo a producir eso fue lo que me dijo es lo que le pone a producir y caña para el ingenio no, caña no ah bueno productos agrícolas me habló de melones de pepino de sandía de hortalizas que bueno que usted lo diga porque en Pedernales se ve mucho el programa ya lo saben tranquilos no es verdad pero pero si el director el IAD hace lo que él me dijo que quiere hacer yo creo que no se necesita el turismo para el desarrollo de la zona para eso que cuente con nosotros mire hablando de justicia que estamos como ve usted los casos judiciales el proceso que se sigue en la justicia sobre sometimiento de casos de corrupción yo veo que es un proceso extremadamente lento cual es su valoración sobre como se está siguiendo la gente dice que el ministerio público está actuando con lentitud pero yo respeto mucho a los titulares del ministerio público a los que encabezan el ministerio público en este momento me refiero a la procuradora a los subprocuradores a los procuradores acuntos y yo que no que ni paso por la cercanía al ministerio público le otorgo el beneficio de la duda por la calidad profesional de ellos y doy por presumido o sea no lo ve muy lento esos procesos no doy por presumido una credibilidad que se ha ido menguando camacho haciendo diabluras como él quiere perdiendo credibilidad no yo doy por presumido que eso tendrá alguna razón justificada y como he ejercido el oficio de abogado y sé que a veces un expediente una demanda una acción una querella uno no no la no la ejecuta no la lanza porque le falta un documento así mismo supongo que el ministerio público cuando es responsable actúa con pie de plomo para dar pasos firmes yo espero que así sea y estando en manos de Miriam Germán en el liderazgo de Miriam Germán pues precisamente eso es lo que espero como la que tiene credibilidad de Miriam Germán no algunos atláteres uno espera que las cosas salgan bien aunque la realidad esté diciendo lo contrario para mí ha sido un inmenso placer tenerlo aquí en verdad es al aire un entrevistado como usted muy poco tiempo y esto se acabó ya si ya se acabó es tan solo una horita para mí un placer el placer es mío encantadísimo muy bien